Mientras Evelina retosa, despreocupada en Estados Unidos, por estos pagos se confirma que se va a quedar con las ganas nomás de debutar en las pasarelas. En diálogo radial con Beto, Leandro Rupp, titular de la agencia a la que fombró que se iba a sumar, argumentó que varias de las modelos que representa le bajaron irremediablemente el pulgar a la ex del señor Dumas, ¿viste? ¿Qué pasa con mi amiga Evelin? Estamos viendo, el tema es que tuve muchos revuelos de las modelos, que la verdad que muchas me pidieron que diga que, bueno, que no le gustó lo que ella dijo en su pasado de la agencia, de las chicas, y la verdad que me dijeron, la verdad que no nos gustaría desfilar con ella, y bueno, la verdad que yo también un poco lo que dicen tiene razón, y voy a preferirle dar un paso al costado para que no esté, porque también le tengo que dar respeto a las principales figuras de la agencia, ¿no? Yo creo que Evelin hoy, en este momento, ella perfectamente podría estar haciendo de cines, o que la convoquen diseñadores, o que va a ser eventos, y va a tener prensa para hacer eso. El tema es que yo prefiero hoy tener la muy buena relación que tengo con las figuras de mi empresa, y evitarle un problema, pero el bien de todos, yo creo que Evelin no necesita hoy una agencia. ¿Te evitaste un piquete? Le evité un piquete, exactamente. Y por otro lado, a Evelin, la abocharon de la agencia de RUD, no desfilarán. ¡No! ¡Cuánta bala, chica cordial! ¡Déjenla, déjenla a Evelin! ¡No va a poder desfilar! ¡Déjenla, déjenla! No puede haber tanta bala. Sobre llovido mojado, ante tanta exposición pública acumulada por Evelin y Dumas durante esta ultramediática separación, algunos sintieron la necesidad de salir a criticarlos. Y por cierto, no les hicieron precio ni nada que se le parezca, ¿eh? Evelin se agrandó, che. Se agrandó, se agrandó todo eso que criticó, ahora lo está haciendo. Una cosa tremenda, estaba tirada en las playas de Miami, sacándose fotos para la revista Caras. No se hacen esas cosas, habla de vos porque todos tenemos un pasado. Le tendrían que echar a ella de la playa porque estaba bañando vestida en el mar. ¿Viste a alguien en Miami o en cualquier parte bañándose con un vestido? Está bien, no quiere salir en traje de baño, pero está bien. Bueno, entonces que no vaya al mar. ¿A quién le ganaste, chabón? Después de haberse mostrado completamente desnuda en revista Caras. No se mostró completamente de mal a la casa. Pero que se ponga un turbante y vaya a la India. ¡Sal, Satán! ¡Sal! No, tendría que cambiar el perfil, porque hasta ahora vende la mujer sufriente. Bueno, ya está, Evelin. Ya saliste tres veces por Skype. Ahora vende la mujer, claro, que sale a conquistar el mundo. Y ahora te llevas el mundo por delante. Se va a agredir teta, perdón, pechos. Se va a agredir. Lo habíamos anunciado acá, eso iba a pasar muy rápidamente. Después te pasas que te quede la lista de exigencias de Evelin para desfilar, porque finalmente no va a desfilar. ¿Evitaste un piquete? Me he quitado un piquete, exactamente. Mirá, yo te voy a decir cuál es mi sensación. Puede ser que alguno sienta envidia. A mí me da vergüenza y lástima. ¡Nos fuimos a la B! Es más, hablando en el microclima de los periodistas del grupo, sí, lo dijo el negro oro. A Oscar González Oro le gusta un artículo. Doman al descubierto. Antes me veían siempre vestido de Batman. Ahora me vende Bruno Díaz. Fabián Doman, 2013. Esto dijo Oscar González Oro en su página oficial de Facebook. ¡Qué pedazo de bolú, por Dios! ¿Qué le pasa a la gente? A este salame le entró maquillaje en el cerebro. O sea que no tiene problemas del cerebro, en la mente. Me da lástima por los hijos y me da vergüenza por ellos, porque creo que... Esto se muestran felices. Cuanto más alto va el mono, más claro se le ve el culo, ¿no? Nos estamos cagando de risa de ellos y ellos no lo saben. Los hijos también deben estar convencidos de que están como los hijos de Tinelli, como la chica de Real en las revistas. Para ellos también es un logro. Hay que preguntarse no cómo se llega, sino dónde se llega y por qué. ¿Tenían hambre de fama? Pero no te quepa duda, esto lo demuestra. Ya no soy más Mariano de la Canal. Yo soy Mariano de la Gente. Así como ni el Photoshop pudo sostener la ilusión del señor Dumas de tener abdominales en su retocada foto del botecito cool, ahora tampoco Leandro Ruth pudo alimentar el sueño de Evelina de presentarse como modelo. Igual que nada impida que los extortos lo sigan exponiendo alegremente las últimas novedades de su separación. Da mi boca chula, tu boca loca, tu boca a boca. En la mañana, en la tarde, en la noche, solo tú.